Eso siempre es lo correcto, más bien. Buscar ayuda, pedir ayuda, sobre todo ayuda profesional. Pero muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de que estamos mal. Y es ahí cuando la gente que está alrededor de nosotros debe intervenir. Claro, Gaby. Debe intervenir, ¿no? Entonces, el marido de tu hija. Sí. ¿Lo has platicado con él? ¿Te ha dado su opinión? ¿Te ha dicho si sabe qué está pasando con su esposa? Claro. Sí he tenido, aunque un poco de diálogo, no muy profundo. ¿Por qué no me gusta involucrarme tanto? No, no, es que digamos que no te estarías involucrando en su relación. Aquí simplemente hay una gran preocupación por la salud mental de tu hija. Y pues yo creo que decirle, oye, mira, es que ya dejó la estufa prendida, ya se salió corriendo y dejó la puerta a la casa abierta, ya pasó, ta, 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 ta. ¿Qué está pasando? Porque a mí no me dice, sabes tú qué está pasando, sino para que también tú te detengas un poquito a checar y ver cómo podemos ayudarla. Muy poco, me babe, él me babe, no sé, yo he notado que hay problemas entre ellos. Hay problemas, ya no hay esa comunicación como te lo comentaba, ya no hay esa comunicación, ni si esa muestra de cariño, ya no veo esos afectos. Entonces, sí le mencioné algo de todo lo que te comenté ahorita, yo se lo dije a él, pero él me babe y me dice, pues es que el ritmo de provincia aquí es diferente. Yo vengo de provincia, Gaby, y pues él piensa que es diferente y que yo lo veo exagerado, ¿verdad? Sí es diferente. Te lo digo yo que también vengo de provincia, es muy distinto. Bueno, vamos a conocer a tu hija. Claro. Vamos a conocer a Diana. Diana, la intensa carga de trabajo la ha puesto en jaque con su madre, pues la han culpado de pequeños descuidos en casa e incluso la han alejado de sus seres queridos. Mi madre sabe la perfeccionista que soy en mi trabajo, pues el éxito se logra con mucho esfuerzo. Diana, bienvenida, Diana. Hola. Estás en tu casa, por favor, siéntate. Gracias, Karen. Diana, sin duda, sí, el éxito se logra con mucho esfuerzo, pero... ¿De qué vale ese esfuerzo si, pues, un día explota tu casa porque dejaste la estufa prendida? Bueno... O si no lo disfrutas, que es peor. Estás haciendo, 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 haciendo dinero, pero no te estás dando ni siquiera el tiempo de que te pica. Sí, Gaby, esa es una de las situaciones. Vela, como tienes esa forma de estar inquieta, rascándose y mira cómo se muerde las uñas. Es que es normal, mami, ya te lo había explicado, tú todo exageras, mamá. En verdad, ese día de lo de la estufa ya le pedí una disculpa a mi mamá, sí, fue un error. Salí de prisa, es que yo vivo así, así al 100, o sea, yo voy rápido porque tengo mucho trabajo. Soy cantadora y tengo una auditoría cañona de una buena empresa. Entonces, a mí me gusta ser perfeccionista, mi mamá sabe que desde chiquita siempre he sido perfeccionista y, o sea, no puedo dejar a un lado algún detallito. Yo, si lo hago bien, lo reviso una, diez, cien, mil veces las que sean necesarias para hacerlo mejor. Entiendo que estás compitiendo por un ascenso, ¿cierto? Claro, y eso mi mamá lo sabe. Ok, ahora, la pregunta es, logras ese ascenso, ¿de qué te va a servir si te me infartas? Digo, porque ya fue la estufa, pero fue la regadera, pero fue la puerta abierta de tu casa, pero es que te estás rascando, pero es que te estás mordiendo las uñas. Además, este, mira, no has dejado de hacer cualquier cosa, entonces, si tú te me infartas por la presión que traes con el trabajo, ¿de qué va a servir ese ascenso? Pues ya le dije a mi mamá que nos vamos a ir de viaje, ella... No, pero te infartaste, ya no puedes. No, es que no, no pasa nada, mi mamá. No, sí pasa. Yo siento que te saieras, mami, por favor. Yo ya te había dicho que yo he estado bien, he estado... Sí, hay veces que luego no duermo, luego ando distraída, se me olvidó el teléfono, de hecho, incluso apenas olvidé el teléfono. Sí, me dijo que te iba dando un infarto y que aparte le armaste un pancho enorme porque no llegó rápido, pero pues señora, Ciudad de México, no hay manera. Sí, o sea, sí, y entendí en verdad que hay muchas cosas que yo le he pedido disculpas y le he dicho, mami, entiéndeme, entiéndeme, porque yo tengo una presión, me gusta hacer las cosas bien, sabes que voy por ese puesto, tú bien lo sabes, mami, este, así hay veces que antes salíamos y cotorreábamos, o sea, mi esposo, mi mamá y yo y... Qué bueno que nombras a tu esposo, ¿cómo va tu relación con tu esposo? Bien, bien. Casi no nos vemos, bueno, nos vemos en las noches, pero diario nos hablamos por teléfono y platicamos de maravilla y nada más que mi mamá luego dice que siente que lo voy a perder, pero ¿cómo lo voy a perder? No, Gabi, es que permíteme, tiene nueve meses, que ellos ya ni se ven para nada. Mami, pero yo te dije que es por el trabajo, mamá. Dice que se hablan, pero yo vivo ahí y los veo que no se ven. Sí, mami, pero es que yo ya te dije, en verdad que yo ya te dije que yo lo estoy haciendo por ese gran, por ese gran ascenso que estoy luchando. Sí, pero vas a perder tu relación. ¿Cuál relación, mami? Si diario nos hablamos y nos vemos en las noches, no pasa nada, en verdad. No, no, no. No me va a pasar lo mismo que a ti, mami, en verdad, tranquila, no pasa nada. ¿Y él qué hace? ¿Él qué hace? Él es administrador de empresa. Ajá, administrador de empresa. ¿Y su trabajo cómo está o qué tanto trabaja o no? ¿Qué tanto aporta? Pues sí aporta bien, aportamos los dos a la casa. Precisamente por eso. Para tener un futuro, pues bien, cuando estemos viejos, pues tener algo. Oye, pero entonces, o sea, digo, ¿por qué este afán tuyo de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más? Porque a mí me gusta ganar, siempre ganar, y si hago algo, me gusta que sean así las cosas perfectas, y decir, yo lo logré, yo lo hice, y yo no sé qué tiene de malo que yo, yo trabaje, en verdad, hay mucha gente que quisiera esto, yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, pero mi mamá, ay, yo no sé, yo no sé, mamá, en verdad. Ay, me estás, perdón, pero me estás estresando mucho con el menú. Sí, de verdad, tú lo estás notando. Te voy a hacer una pregunta que quizás te va a sacar de tu zona de confort y no me la vas a contestar ahorita. ¿Qué pasa si después de tanto esfuerzo no llega ese ascenso? No me contestes ahorita. Me voy a una recomendación comercial y un corte.